Leiva va, Leiva manda al centro para Michel, va Michel, 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 gol, 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 gol la dio por perdida nunca, la siguió luchando y la pelota entró lentamente y pasó la raya del arco para que sea un nuevo grito de Santa Marina, Martín Michel, Martín Michel, Santa Marina 3, Sol de Mayo de Viedma 0, Martín Michel a los 39 minutos para el cachetazo estaba Sol de Mayo.